El día de hoy se celebra el Día de la Santa Cruz, conocida comúnmente como el Día de los Albañiles. En México hay poco más de 8.5 millones de personas que son empleadas en el sector de la construcción. ¿Sabe cuál es el salario promedio? Por ahí de los 7.500 pesos al mes. Por esto, creo que podemos decir que es un sector laboral muy despreciado, como podemos ver en su salario. No obstante que son fundamentales para la construcción de todo, de infraestructura, de vivienda, de carreteras, entre todo lo que usamos y conocemos diariamente. Son vitales para el desarrollo económico de un país. No obstante, su importante labor es menospreciada por la percepción social de que los trabajos manuales son menos valiosos que las profesiones porque trabajan en malas condiciones, sin seguridad social, sin seguridad también física para desempeñarse. Y muchas veces hay unas jornadas de trabajo larguísimas y con esfuerzos físicos impresionantes. Cargar bultos, cargar piedras, etcétera. Además de que sus empleos regularmente son eventuales. Por si fuera poco, también en México los hemos estigmatizado a través de películas y de chistes en donde se resalta su agresividad o su vulgaridad hacia las mujeres. Terrible, como siempre, generalizar cuando nos encontramos ante un gremio que simplemente es indispensable para nuestra vida. Mire, yo aquí en este estudio, usted en su casa, no podríamos interactuar si no es gracias a la labor de los albañiles. No se olvide que la calle que va a recorrer hoy, el edificio en donde va a llegar a su chamba, lo hicieron ellos posible. Por eso y por muchas razones, felicidades en este día de la Santa Cruz de mayo a todos los albañiles y también nuestro reconocimiento.